¿Ya tienes tu deseo? Sí. A ver, yo ya tengo el mío, pero es secreto. ¡Ey, Solecito! ¡Qué increíble está esa peluca! ¡Me encanta! ¿Puedo ir a ver a mi papá? No, cariño. Está descansando. Queremos que esté muy bien en la noche. Si tienes muy mala vibra aquí, ¡fuera de aquí! ¡Fuera! ¡Van a quemar el consultorio! ¡Se está quemando! ¿Qué? Hoy hablé con la doctora. Me dijo que salió súper mal la radiografía. No, ya, Nuri. No, papá no tiene un clavo. Ya no tenemos nada. Yo estoy vendiendo todo. No tenemos dinero. Llevamos organizando esta fiesta porque tú quisiste hacerlo esta fiesta. Hola, papi. Mira, es para ti. Te pinto este cuadro para que lo puedas ver cuando tú quieras. Porque a veces... Hay cosas que quieres mucho que no vas a poder ver. Tona, amigo, me has enseñado el amor a través de tu amistad. Te amo. Te amo. Te amo. ¡Gracias!